Acá con los vecinos, que somos los propietarios de los terrenos, así nos sentimos. Ya tenemos más de, creo que ya cuatro años acá, invirtiendo tiempo, trabajo, y bueno, económicamente metiendo muchas ganas al sueño este de tener la casa propia, hasta que bueno, avanzando poquito a poquito, hoy lo que se pudo ver hoy no es lo que había. Todo lo que había, vino ayer esta persona, Leandro Reyes, apodado Coco Reyes, porque lo conocen así, con un grupo de trabajo que aparentemente debía liado la municipalidad, no sabría decir, y directamente levantó todo lo que había, se terminó el sueño de todos los vecinos, vecinos que compramos de buena fe, nunca fue como salió a decir, que esto era usurpado, como nos dijo en la cara a nosotros, que esto es usurpado, que nosotros no tenemos ningún derecho, nunca jamás hubo posibilidad de diálogo. Nosotros queremos aclarar una cosa, nosotros vinimos acá de buena fe, no vinimos a usurpar. ¿Cómo subieron ustedes a este terreno? Eso es lo que quería explicar, nosotros le compramos a una cooperativa, que es la encargada de hacer el barrio que se iba a hacer acá, que lo que se dice es que en un momento se quedan sin presupuesto y no terminan de completar el barrio y quedan los terrenos sin construirse. Bueno, ofrecían la posibilidad de comprar la casa o, bueno, te cedían el terreno para poder construir lo que sería la casa de cada uno y así llegamos al tema. Poder comprar, digamos, el terreno a cada familia. Sí, la verdad que es una sesión, esta persona tenía la sesión, en el caso de los terrenos era una sesión que nos cedía el terreno, él tenía la sesión de todas las cuadras, digamos, a diferencia de por ahí otras personas, en este caso, bueno, esta persona tenía la sesión, nosotros la tenemos, tenemos las copias, vimos el original, está predispuesto a acompañarnos en todo eso y queremos aclarar también que está firmado por el propio Gustavo Martínez, quien era el director de territorio en ese momento y año 2013 tiene toda fecha de firma, es todo legal, pasó por escribano y mediante eso, más, en esa época vos te ibas a averiguar y te decían fulano tiene este sector, fulano tiene este sector, tenés la confianza y accedíamos a hacer el trato de la sesión, ¿me explico? Entonces, si nosotros vemos y tenemos eso y estamos acá, pasan cuatro años donde vinieron miles de personas a tratar de ver qué se podía hacer, entre comillas, porque nunca nos ayudaron, ni hicieron nada, nunca nos censaron, nunca nos dieron un rubio, nada, ¿por qué hoy aparecen de esa manera? Y se enteran justamente ahora cuando hay casas que se hicieron, que se construyeron, cosas que están estables, que se pusieron, como en mi caso, por ejemplo, yo puse cosas estables, de cemento y en la forma que nadie fue notificado, nadie vino, si la problemática es, buscamos la solución para que la gente tenga una vivienda, ¿por qué no vinieron a plantear tenemos la solución para ustedes también y le damos la posibilidad? Nunca hubo posibilidad del diálogo, este muchacho, Leandro Reyes, sinceramente cuando fuimos a hablar los vecinos, nos juntamos un grupito, pacíficamente, nosotros no somos violentos, somos gente, nuestra pinta te dice de trabajo y se ha prendido la camioneta y se fue. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia.